Hola, bienvenidos otra vez al canal de Cínica y Retórico. Ella es cínica, yo soy retórico. Si no nos conoces, aquí nos gusta hacer muchas cosas de papel maché como la que les tenemos el día de hoy. Sí, hicimos un astronauta. Por ahí una amiguita nos pidió que hiciéramos un astronauta, entonces hicimos nuestra versión y esperemos que les guste. Bueno, los materiales para nuestro astronauta son básicamente los mismos que usamos para la figura básica, que si no han visto el video y lo quieren ir a checar, pues ahí se los van a dejar. Y es los rollitos de papel sanitario, cinta, masking, un globo, silicón y vamos a usar engrudo y periódico para el papel maché. Bueno, el cuerpo del astronauta es básicamente las formas básicas que ya les enseñamos en el video pasado, en el otro video, que de todas maneras le van a dejar el link ahí para que lo vayan a checar y lo puedan reproducir. Son con los rollitos estos de papel de baño, aquí los ensartamos. Nada más que esta vez vamos a hacerle una varación aquí en la pierna, le vamos a poner como su rodilla un poco doblada. Entonces, aquí en la parte de aquí le vamos a poner este mismo corte. Bueno, entonces para que la pierna nos quede así, vamos a hacerle el corte en esta parte. Y ya lo pegamos todo con cinta masking, igual que le vamos a hacer las boquitas, si las ponemos aquí, para tener nuestra figura. Ya que tenemos la figura esta armada, vamos ahora a ponerle las manitas aquí para completarla. Esto lo hacemos igual como lo vieron en el otro video, con dos bolas de papel periódico, que ahora con cinta masking vamos a unir. Y ahora sí, ya nada más pegamos el cuerpo y los brazos. Para este astronauta no necesitamos ponerle un cuello, porque pues ya ven que tienen un casco. Ese nos va a funcionar en vez de cuello, porque va a ser así como cabezón. Como retórico. Sí. Ahora vamos a forrarlo todo para que nos quede como pachoncito. Vamos a utilizar papel periódico y nuestra cinta masking para hacer eso. Y así nos queda ya todo forrado. Ahora le vamos a hacer la mochilita esta de oxígeno, creo que es, que llevan aquí atrás. Para esta vamos a ocupar más cartoncitos. Y los vamos a pegar así. Solamente le vamos a hacer este corte a este del centro. Y a estos los vamos a cortar por la mitad. Y los vamos a pegar. Ok, ya que tenemos nuestra mochila que ver aquí en la espalda, ahora vamos a hacer una placa aquí que tienen como con controles. Y lo vamos a hacer con este tubito, lo apachurramos un poco. Y ahora lo vamos a rellenar con periódico para que a la hora de empapelarlo no se nos vaya a apachurrar así todo. Para que no vaya a apachurrar la forma. Ya que le pusimos un poquito, ya nada más lo sellamos aquí con masking. Y se lo vamos a pegar con un pedazote de cinta. Y ahora ya nada más queda la cabeza. Para esa vamos a necesitar un globo. Y como dijimos que la cabeza va a ser el casco, pues entonces tiene que ser redondo y grandote. Así para que sea cabezón. Vamos a hacer la forma un poco del globo un poco más redonda, entonces lo vamos a apalastar de aquí, de las orillas, y con cinta masking lo vamos a pegar. Para que la forma, si ven, va quedando un poco más redondita. Ya nos queda un poco más redondo. Ahora sí lo empapelamos. Ahora para la cabeza del astronauta, ya se fijaron, nos quedó así ya durita. Vamos a quitarle el globo que tiene adentro. Ok. Como entonces, como el astronauta va a ir con la cabeza un poco metidita hacia su cuerpo, entonces vamos a cortarle para que quede al tamaño que lo necesitamos. Bueno, como este, ¿saben qué? Le vamos a dejar el globo adentro porque ya quedó todo como calcomanía, entonces no afecta, pues ya se lo dejamos así. Vamos a recortarle un poco más porque lo necesitamos que entre un poco más hacia la cabeza para que quede así como sumidito. Entonces vamos a ir de poco a poco para llegar al punto en que lo queremos. Ok, ya que lo tenemos así, vamos a ponerle una capa de gesso para prepararlo para la pintura. Para el cuerpo utilizamos un papel blanco, es un papel estraza blanco para la última capa del empapelado, entonces esto nos permite ya omitir el paso del gesso y directamente a pintura. Pero para lo que va a ser el casco, pues sí, a este necesitamos darle una capa y comenzar a pintar. Ahora vamos a utilizar un poquito de silicón para hacerle los detalles a nuestro astronauta. Retórico utilizó un poquito de plastiloca para hacer un primer botón porque pueden utilizar cualquiera de las dos opciones, ya sea silicón caliente o plastiloca, lo que ustedes gusten. Les damos la opción del silicón pues para esas personas que realmente no les gusta utilizar la plastiloca, pues para que tengan otra manera de hacerlo. Se le pone así como un puntito y luego con un lápiz nos vamos a ayudar un poco para darle una forma un poco más aplanadita para que parezca un botón así como aplastadito. Con mucho cuidado de no quemarse. Si ven que tiene muchos hilitos no se preocupen, esos ya los quitamos al final. Unos detallitos y unas tiritas. Ahora sí que le pueden poner los detalles que ustedes más les gusten. Como que retórico ya le agarró la técnica al silicón. Miren, le deja presionado un poco y ya se va haciendo la gotita solita cada vez más grande. Ahora toca darle los detalles al casco. vamos a ver justo donde va a quedar este vidrio que tiene y lo va retórico a marcar con lápiz y después le va a hacer unos detalles con el mismo silicón para que quede como en relieve. ya antes de pintar nada más le vamos a retirar estas hebritas de silicón que nos quedaron si se fijan ya se hicieron como blancuzcas ya se secaron muy bien de todas maneras lo vamos a hacer con cuidado para que no se nos vaya a venir todo el silicón que si queremos que se quede pegado en la figura bueno y ahora sí ya que lo tenemos todo detalladito lo vamos a pintar vamos a utilizar pintura blanca pintura color plata para unos detalles y pintura negra vamos a comenzar con nuestra pintura color plateado esta es para los detalles que están aquí adentro como esta parte de aquí lo de adentro de las manos para las partes de aquí de su traje las rodillas porque lo demás pues ya va a ser de negro pero todos estos detalles de adentro del traje van a ser en gris de la Gracias por ver el video. Como el vidrio del casco vamos a hacer la ilusión como que se está reflejando el universo en el vidrio. Entonces vamos a empezar con una difuminada que le vamos a hacer. Vamos a ponerle unos tonos de verdes azules y morados y unos azules más oscuros aquí abajo para simular que es como el universo. Entonces después de eso le vamos a dar unos toques para las estrellas que ya les vamos a explicar cómo. Pero mientras vamos a difuminar todo nuestro espacio con azul, morado y un poco de más azul. Bueno, aquí comenzamos para la parte del vidrio del casco a ponerle un poco de tonos de azul y verdes para reflejar como estas constelaciones, como estas nebulosas de colores que a veces se ven en estas fotos del espacio. Nosotros nos inspiramos en una de ellas y tenía verde, morado y un azul más oscuro de este lado, la luna y unos planetas. Entonces ese es el diseño que le vamos a hacer a nuestro casco. Vamos a hacer primero, para hacer el espacio, algo estilo así como una acuarela. Se ven un poco como manchones y todo esto ahorita, pero yo creo que ya cuando esté terminado todo en conjunto se va a ver muy bonito. Se fijan, esta técnica es así como del golpecito para que se vaya como difuminando y mojando su pincel bastante. No se preocupen así de las chorreras, después eso se va a quitar. Y es importante también que a veces no nos gusta utilizar nuestros pinceles como para hacer estas técnicas. Tener este tipo de pinceles que son como más viejitos y que aunque ya estén abiertos de las puntas, son perfectos para esta técnica. Nada más a golpecitos y con un muchita y con más agua de lo normal. Bueno y ahora que ya tenemos nuestra base de nebulas de colores, vamos a empezar con todas estas como estrellitas y polvos de estrella que tiene el universo. Y con nuestro color rosita, porque vamos a hacerlo aquí en la parte morada, entonces para que brille, vamos a empezar con unos puntos aquí, hacer una saturación de puntos. Bueno, para que se vaya viendo la forma esta del universo de la acumulación de estrellas. Y ya que lo vamos a hacer así, todos los puntitos rosa y después con este artefacto. Este es de las uñas, si se fijan. Pero este nos sirve muchísimo para hacer los puntitos, estos van a ir blancos y los vamos a hacer también intercalados y arriba de los puntitos rositas. Ok, ahora vamos a ponerle todas las estrellas. Para eso vamos a usar un cepillo de dientes, entre más duro tenga las cerdas es mucho mejor. Entonces vamos a humedecer nuestro cepillo en el agua, si tiene que estar algo húmedo para que la pintura como que se splash, más bien. Entonces la técnica es, vamos a, después de que humedecimos nuestro cepillo de dientes en el agua, vamos a ponerle pintura blanca. Y vamos a hacer, vamos a tomar de aquí las cerdas de la parte esta donde está más larga, con el pulgar y ya nada más le vamos a, y vamos a hacer esto. ¿Vieron estas como salpicadas aquí más largas? Yo realmente no quería que salieran así, pero creo que eso sucedió porque le puse demasiada pintura, entonces no le pongan tanta. Y no se preocupen, a lo mejor van a parecer como estrellas fugaces. Pues es el universo al fin de cuentas. Entonces. Oigan, es que acabo de manchar el retórico. Si hay alguien por ahí, alrededor de ustedes, cuando están salpicando pintura, díganle que mejor se aleje un poco. Bueno, no se preocupen por eso, ya déjalo. No, pero tal vez no puedo... A ver, que ya lo arruine. Entonces, vamos con cuidado a tratar de arreglar esto. No lo arruinaste, acuérdate de lo que decía Bob Ross. Que los happy mistakes. Happy accidents. Con papel de baño, vamos a tratar de irlo quitando poco a poco, para que no se vea en qué tal. No sé a dónde va a ir la Tierra. ¿Qué eran? Happy mistakes. Happy accidents. Ah, happy accidents. Que no había errores, solo accidentes felices. A ver, ¿qué tal se ve eso? Pero luego si va a estar la Tierra, entonces movemos la Tierra un poco para que se vea como que era la... Alguna situación por allá. Algún planeta que anda por detrás de la Tierra. Ya se ve como parte del universo. Pero bueno, entonces a seguirle. Bueno, le vamos a seguir rascando así. Ahora le vamos a hacer con la uña para que salgan más chiquititos los puntitos. Ahora nada más tengan cuidado. Por ejemplo, ahorita si ella lo hace así, la línea va a salir hacia acá y por eso a veces se hacen estas líneas. Pero si ella lo hace así, la línea saldrá directo hacia allá. Entonces a veces es más fácil. Pero por eso se le chorrió ahorita. Entonces tengan cuidado con poquita pintura. Y le hacen con la uña. Yo le hacía con el dedo y salían muy feos. Ah, miren, tenemos también estos. Estos son como tipo pinceles, pero son de goma. Este tiene una punta picuda y de repente sí funcionan cuando estamos como haciendo puntos o queremos como así trabajar algo específico y no necesitamos las cerdas de un pincel. Pues esto es útil. Cuando quieren levantar pintura y eso. Si notan aquí que cuando le estaba ya haciendo aquí con él la técnica del esprayado, se me empezó a manchar la parte que teníamos con gesso. Esta es la razón por la que esta parte la dejamos al final. Ya que terminamos todo esto, es cuando vamos a hacer ya los detalles de lo que es el casco para que quede todo blanco. Bueno. Ahora sigue la tierra. Y la vamos a hacer más o menos por aquí. Vamos a utilizar esto que sobra cuando se te acaba la cinta masking para hacer como el redondito de la tierra que nos quede bien acomodado, bien redondo en lo que lo vamos a pintar. Vamos a hacer un difuminado con tres diferentes tonos de azul. Del más claro al más oscuro. Y después alrededor le vamos a poner un poquito de blanco para que dé el efecto donde le está dando el sol. Ahora sigue poner todos nuestros continentes y para eso vamos a utilizar dos tonos de verde y unos tonos, un tono de café y un tono de como café más cremosito, más cremita. Y lo vamos a hacer con esta técnica como del golpecito porque pues tampoco es como que tiene que quedar tan delineado porque lo estamos viendo desde el espacio. Entonces con el verde más clarito comenzamos por donde está la parte que donde le está dando más el sol. Ahora seguimos con la luna. Vamos a hacer la luna, vamos a hacerla con colores plateados y vamos a darle unas sombras con un poquito de negro y después donde le da un poco más el sol con un tonito de blanco. Lo vamos a hacer en esta parte de aquí. No va a ser mucha luna porque pues queremos como enfocarnos más en el universo pero pues si ustedes pueden decidir qué tanta luna quieren en su espacio. Entonces comenzamos con un color plateado y nada más vamos a delimitar primero lo que es la luna del espacio. Ahora nada más vamos a rellenar un poco de gris aquí todo y vamos a ir poniendo el tonito de blanco un poquito para darle la luz y de este lado un tono de negro para que se vea como que está en la oscuridad la luna. Ahora para hacerle los cráteres estábamos tratando con pincel pero es un poco más complicado entonces vimos que con estos rollitos de papel vamos a partirlos y lo doblas se arma esta como V y lo que vamos a hacer es que va a ser como un sellito tomamos un poco de pintura le quitamos el exceso y lo vamos a presionar así para que se cierre un poquito el círculo y le vamos a hacer el cráter y si se fijan queda como ¿Ovalado el forma? Sí, como una forma ovalada y ya nos da como la sombra en donde va como el hoyo y esto lo hicimos con varios tamaños unos medianitos y unos más pequeños para irlos distribuyendo por toda la luna. Quítenle el exceso para que no vayan a salirle las bolitas muy... que se les vaya a llenar demasiado de pintura. Bueno y ahora con un pincel un poco más delgado de la punta vamos a hacer texturitas por todos nuestros cráteres para darles esa como profundidad son solo como pequeñas manchitas que vamos a ir poniendo así alrededor y también vamos a ponerlas en la parte de aquí de arriba para que no se vea como que estaba toda la luna así como una línea pareja. Ahora vamos a hacer unas estrellas y las vamos a hacer con un palillo y nuestra pintura blanca. Esta técnica es así le vamos a poner un poquito de pintura a nuestro palillo y vamos a hacer un puntito un poquito más porque quiero un estrellas un poquito más grande y luego nada más vamos a hacer a jalar la pintura con el palito como si estuviéramos haciendo una cruz. ¿Se cansa a ver un poco? Ya se ve diferente a todos los demás puntos entonces vamos a poner nada más unas cuantas por ahí para que den ese toque de brillito. vamos a probar una con este tono de azul es la de la navidad ya que tenemos nuestro casco terminado de la parte del universo ahora sí nos toca hacer todo lo demás que habíamos dejado sin hacer y vamos a retocar nada más con pintura blanca en estas partes en donde le manchamos y donde no se ve como tan blanco y ya nada más con gris vamos a seguir la misma técnica que hicimos en el traje que es en estas líneas con plateadito y terminamos. Ya nos quedó, ¿vieron? Ahora ya nada más para finalizar vamos a ponerle sellador pero solamente a la parte esta del universo porque este deja un efecto como de vidrio entonces para que se vea ese efecto solamente en esta parte y en todo lo demás y el cuerpo va a ser laca en aerosol transparente para estos lugares que son como unos recovecos difíciles de llegar a veces usar estos palillos ayuda para no quemarse si, no lo hagan con los dedos esperamos que les haya gustado y compártanos sus fotos si lo llegan a hacer coméntenos ahí que les pareció denle un like y suscríbanse porque dirán muchos videos más y ya viene el Halloween ¡Adiós!